Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar buenísimas ofertas que se pueden hacer en la tienda de Walgreens hasta el sábado 7 de septiembre. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y con eso dicho, vamos a comenzar. Primera oferta es en estos Doritos Tortilla Chips. Esta es la bolsa de 2.75 onzas. Están a precio regular a 2 por 4 dólares con 69 centavos. Hay un cupón que es de 2 dólares menos en la compra de 2, pero requiere comprar un chips y una bebida, pero está aplicando al comprar solamente 2 chips. Así que ese cupón va a aplicar y si hacen esta compra en línea para ser recogida, pueden utilizar el código WAG10 y eso va a bajar el total a 2 dólares con 42 centavos por las dos bolsas o 1 dólar 21 por cada bolsa. La siguiente oferta es en este L'Oreal Paris Root Rescue. Este es el que está a precio regular a 7 dólares con 99 centavos. Lo que pueden hacer es comprar 2 por 15 dólares con 98 centavos. Utilizar un cupón digital de 8 dólares menos en la compra de 2. Si hacen esta compra en línea para ser recogida, utilicen el código WAG10 y eso va a bajar el total a 7 dólares con 18 centavos. Pero estos productos son parte de una oferta que cuando gastas 15 dólares o más te dan 4 dólares de Walgreens Cash. Así que luego de recibir los 4 dólares, el total baja a 3 dólares con 18 centavos por los dos o 1 dólar 59 por cada uno. La siguiente oferta es en este Axe Body Wash. El que les estoy mostrando es el Apolo, pero hay otros olores que califican. Este es el de 16 onzas. Están a compra 1, 1.50% descuento. Por dos de ellos sería 8 dólares con 98 centavos. Hay un cupón digital que reduce 7 dólares con 50 centavos cuando se compra dos. Y si hacen esta compra en línea para ser recogida, van a utilizar el código WAG10, lo cual lo va a bajar a 1 dólar con 33 centavos por los dos o 67 centavos por cada uno. Ahora, si ustedes prefieren hacer esta compra en la tienda, lo que van a pagar de su bolsillo es 1 dólar con 48 centavos porque el código WAG10 no va a aplicar. Pero van a recibir 2 dólares de Rewards, un Register Rewards, haciendo el precio final completamente gratis y una ganancia de 52 centavos. Recuerden que el Rewards solamente aplica para compras que se hacen directamente en la tienda. Siguiente oferta es en los Complete Home Storage Bags. Hay distintos tamaños. Esta semana están a 3 por 2 dólares con 79 centavos. Pueden comprar 3 de cualquiera variedad por 2.79 y si hacen esta compra en línea para ser recogida, utilicen el código WAG10 que va a reducir 28 centavos, lo cual lo va a bajar a 2 dólares con 51 centavos por los tres o aproximadamente 84 centavos por cada uno. Un buenísimo precio para hacer el estoco. Siguiente oferta es en los detergentes de Arm & Hammer. Estas son las botellas bastante pequeñas de 27.5 onzas. Esta semana están a compra uno y te dan dos gratis, o sea que 3 de ellos por 7 dólares con 49 centavos. Es mucho mejor hacer la compra en línea para ser recogida porque pueden utilizar el código WAG10 que va a reducir 75 centavos, lo cual lo va a bajar a 6 dólares con 74 centavos por las tres botellas o 2 dólares con 25 centavos por cada botella que no está nada mal. Siguiente oferta es en este Blink for Soft and RGP Contact Lenses. Este es para lentes de contactos. Estos están a precio de oferta compra uno, 1.50% descuento. Por dos de ellos sería 11 dólares con 98 centavos. Hay un cupón digital que reduce 6 dólares menos cuando compramos dos y luego hay un cupón de Walgreens que reduce 3 dólares por cada uno que se compra, pero por algún motivo está reduciendo solamente 4 dólares con 98 centavos. Van a utilizar el código WAG10 y lo van a hacer en línea para ser recogido y eso va a bajar el total a 90 centavos por los dos o 45 centavos por cada uno que es un buenísimo precio. Ahora, si ustedes solamente compran uno de ellos, el total va a ser aproximadamente 1 dólar 79 por uno, así que es mucho mejor comprar dos de ellos porque les sale a 45 centavos por cada uno. Yo personalmente utilizo esto, bueno, mi niña lo utiliza para hacer slime, así que nada mal allí. Siguiente oferta es en este Nature Bounty. Estos son suplementos de hierro. Este es el que viene con 100 unidades. Hay distintas variedades, pero como ejemplo estoy poniendo este. Están a compra 1, 1 gratis. Por dos de ellos serían 7 dólares con 99 centavos. Hay un cupón digital que reduce 3 dólares menos cuando compramos 2. Se hace esta compra en línea para ser recogida. Utilicen el código WAG10 que va a reducir 50 centavos, lo cual lo va a bajar a 4 dólares con 49 centavos. En iBota tenemos un reembolso que nos devuelve 5 dólares cuando compramos uno, haciendo el precio final completamente gratis y una ganancia de 51 centavos por los dos frascos. Siguiente oferta es en los Maybelline Baby Lips. El que les estoy mostrando es en Moisturizing Lip Balm. Hay distintas variedades. Estos están a compra 2 y el tercero te sale gratis. Así que lo que pueden hacer es comprar 3 de ellos por 10 dólares con 98 centavos. Utilizar un cupón digital que reduce 6 dólares cuando compramos 2. Si hacen esta compra en línea para ser recogida, utilicen el código WAG10. Y eso va a reducir el total a 4 dólares con 48 centavos. Estos productos son parte de una oferta de Walgreens Cash que cuando compras 2 o más te dan 5 dólares. Así que luego de recibir los 5 dólares de Walgreens Cash, el total es completamente gratis por los 3 productos y una ganancia de 52 centavos. Buenísima oferta para este producto. Ahora, los siguientes productos están a precio de oferta a 1 dólar 99. Tenemos el Walgreens Household Disinfected Cleaner. Es la botella de 32 onzas a 1 dólar 99. Tenemos el Walgreens Multipurpose Cleaner que es el de 33.8 onzas a 1 dólar 99. Tenemos el Complete Disinfected Spray de 12.5 onzas. También a precio de oferta a 1 dólar 99. Y luego el Walgreens Laundry Detergent de 28 loads también a 1 dólar 99. Ahora, si ustedes hacen esta compra en línea para ser recogida, no olviden utilizar el código WAC10 y eso va a bajar el total por cada uno 1 dólar 79 que es un buenísimo precio para estos productos. Siguiente oferta es en este CoverGirl Professional Super Thick Lash Mascara. Estos están a compra 2 y el tercero te sale gratis. Lo que pueden hacer es comprar 3 de ellos por 12 dólares con 58 centavos. Hay un cupón digital que reduce 4 dólares menos cuando se compra 2 productos de CoverGirl. Y si hacen esta compra en línea para ser recogida, utilicen el código WAC10 que va a reducir 86 centavos. Y luego pueden agregar su recibo a la aplicación de iBota en donde tenemos un reembolso que devuelve 3 dólares cuando compramos un cosmético del ojo y es límite de 3. Así que vamos a recibir un total de 9 dólares de reembolso en iBota. Y eso va a bajar el total por los 3 productos completamente gratis y una ganancia de 1 dólar con 28 centavos. Nada mal allí. Buenísimas ofertas en productos de Walgreens. Tenemos esta pizza de DiGiorno. Esta es la de 27.5 onzas. Están a precio de oferta a 2 por 10 dólares o si solamente compras uno está a 5.99. Que es un buenísimo precio. Como ustedes pueden ver el precio original es 9.79. Así que buenísimo allí. Otro buenísimo precio es en este tocino de Oscar Mayer de 16 onzas. Cada vez que está a este precio lo agarro. Están a 2 por 10 dólares o si compras uno es 5.99. Nuevamente buenísimo precio porque el precio original es 8 dólares con 99 centavos. Y eso es todo. Yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like. Y la pregunta del video es cuál es su oferta favorita. Con eso dicho, los vemos en el próximo video. Chau.